Y mirá, hasta ahora me estoy yendo lunes, martes y miércoles a ver qué pasa. Hasta ahora nadie me dijo qué estoy haciendo ahí, hasta ahora nadie me dijo por qué estoy ahí, hasta ahora nadie pudo demostrar nada. Los mismos peritos, vos tuviste ese día, otra cosa más de intencionalidad. La señora que estuvo el otro día coincide con los peritos, ahora de los dos peritos que hablan, uno dice que él estuvo con el otro y llegaron tarde, después de los otros peritos que estaban aparte, la testigo cómo se dividía, van testigos y dicen, no, no, yo no le entregué la documentación a Diego Caran, por más que me busquen por todos lados, le entregué al anterior intendente o al anterior intendente, pero fundamentalmente en esto yo me quiero centrar. A mí me formaron en la escuela primaria, me formaron en la escuela secundaria y me formaron en mi casa con los principios básicos de la democracia. Si a mí una auditora interna, que fue nombrada dos años o tres antes que yo, me dice que la cosa está bien. Si el tribunal de cuentas, nombrado por el gobierno radical, dice que no falta nada, pero a su vez que le pidieron al doctor Casarrubia varias veces la documentación y no le dio, ¿está? Y ojalá le llamen a la contadora Maite, porque no le dejaron hablar ese día, que ya lo que quería decir es que cuando fue a declararnos le dejaron decir parte de las cosas que había pasado cuando declaró, que le dijeron que eso no ponga. Y si el Consejo Liderante aprobó, mi órgano ahí contra la ONG ya está. Ahora yo pregunto, ¿qué pasa con la cuenta de ese fiscal cuando entregaron la maquinaria que no se aprobó? ¿Qué pasa cuando le dan los cheques de voladores que están en la justicia? ¿Qué pasa cuando yo pedí que se investigue? ¿Qué pasó con las pruebas acá que investigó el mismo fiscal? ¿Qué pasó? ¿Por qué eso se cajoneó? Cuando yo pedí que se investigue, abrí el sumario. ¿Quién que es culpable va a abrir un sumario interno y va a ir a la justicia? ¿Quién? ¿Y por qué? ¿Qué pasó con eso? Indudablemente hay una institucionalidad política. Yo lo que le digo a todos, muchachos, así como yo no me quiero meter en la justicia, soy un respetuoso de la justicia, que la justicia no se meta en la política. Que la justicia no se meta en la política. Que si alguien quiere ganar las elecciones, como el que me denunció, y el fiscal, y recuperar para ello, buena propuesta, que se presenten las elecciones y ganen. Y si perdieron, Churú, Chupita y a la casa. Presidente, muchas gracias. Cariño, buena semana.